Es posible que usted esté viendo su última computadora en este momento. La vida de los productos electrónicos, después de pasar por sus manos, continúa en lugares como este. Toda la basura es extranjera, a pesar de que China prohíbe la importación de estos desechos, nos dice esta joven. Esto es Weiyu, China. Un lugar donde se reciclan electrónicos de todo el mundo. Y lo hacen legiones de trabajadores. Ellos son expertos en este negocio. Separan partes para reciclaje con una llama. El plástico tiene menos valor. Se convierte en una sopa y también se reutiliza. Revenderemos el plástico a Foxconn, nos explica este hombre. Así, es posible que esta sopa sea su próximo iPhone. Este es un trabajo insalubre. Cuando se recicla de manera primitiva, como vemos en China ahora, es devastador para el medio ambiente. En la localidad hay agricultores. Ellos producen arroz en tierras vecinas. Los químicos peligrosos dentro de los componentes pasan fácilmente a la tierra y el agua. Y aquí, todos conocen los riesgos. Aunque no suene bien, nosotros no comemos el arroz que plantamos. Por la contaminación. No sabemos quién se come nuestro arroz, nos dice este agricultor. Aunque China prohíbe la importación de desperdicios electrónicos, estos siguen llegando. Además, con más consumo en el país, por supuesto, hay más producción propia que también llega allí. La contaminación en Wei Yu es una bola de nieve que es cada vez más difícil de parar. Diego Laje, CNN, Hong Kong, China.